bien esta es la segunda parte del taller tutorial así es que continuamos de las mismas mostacillas número 8 vamos a tomar en nuestra aguja 22 tengo 4 12 17 22 vamos a corroborar ahora mismo recuerden siempre tener su hilo agarradito ahí vamos a ver tengo 246 22 entonces aquí repasó todas estas piezas así como están viendo creo que se ve ahí verdad repasó todas nuestras 22 mostacillas así las llevo al final de mi hilo de este modo y como siempre hacemos uno sin apretar mucho y otra vez esto lo vamos a hacer doble 1 y 2 y este si lo vamos a apretar muy bien así aprieto bien y adelantó una mostacilla de este modo cuando yo vale pues mi nudo entra en la siguiente mostacilla entonces aquí esta es la medida para un riboli de 14 milímetros mirenlo ahí para un riboli de 14 yo usé 22 mostacilla del número 8 mirenlo ahí va a quedar así si es más grande el riboli 16 18 entonces usted va a ir aumentando y va midiendo antes de amarrar en uno de 16 creo que son 26 mostacillas del número 8 entonces usted va tanteando a ver hasta donde se sienta cómoda miren entonces aquí ok aquí yo voy a salir por esta mostacilla entonces voy a colocar una mostacilla y voy a saltar una y entro por la siguiente mírenlo ahí pongo en mi aguja una mostacilla y omito la del centro y continúo por la siguiente de una en una voy brincando una entro por la otra y así última paso por la última y de una vez subo por la del pico así creo que ahí se va a ver mejor entonces subo por la del pico de esta manera y voy a colocar una mostacilla por cada pico así aquí miren entro por el último d y aquí miren entro por el último d y subo por mi pico otra vez ustedes ven que se va formando como un miren si usted lo aprieta así es como se forma lo ven mirenlo ahí entonces aquí yo voy a colocar otra vez una mostacilla por cada pico primero subo paso por la última mostacilla también y subo por mi pico aquí coloco una mostacilla por pico entonces aquí pongo mi última mostacilla y paso por lo que era mi pico en la vuelta anterior y subo al pico de esta última vuelta entonces miren aquí cuando yo hago un poquito se vuelve como una una base cita redondita como una ollita diría yo y aquí es donde nosotros vamos a colocar nuestro riboli así lo ven así es como queda nuestro riboli bien encerrado trate de siempre ponerlo en el mismo centro miren y entonces aquí vamos a ir poniendo como comenzamos aquí una mostacilla 11 entre cada pico y aquí he terminado subo por la mostacilla que acabo de poner la número 11 ejerzo un poquito de presión sin antes entonces pues centrar bien mi riboli porque si está chueco así mismo se va a ver el arete chueco lo trato de ponerlo del modo que va ok entonces aquí yo voy a ir trasladándome de mostacilla 11 en mostacilla 11 colocando una mostacilla 11 y 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 cuando ya he terminado la vuelta aquí subí al pico y aquí yo voy a tomar una mostacilla y voy a pasar a través de dos mostacillas de la que tengo puesta con esto yo voy a lograr tener un pico así miren una mostacilla por cada dos de estos picos que tengo de estas mostacillas que tengo colocadas aquí voy a entrar por la última que tengo aquí del del pico y subo al que acabamos de poner que es ésta estos son los nuevos piquitos siempre tenemos piquitos de pico en pico entonces chicas aquí yo voy a poner una mostacilla en cada pico es decir una y me voy a esta otra y me voy a esta y así y ya solamente tengo que recorrer cada una de las últimas mostacillas que he puesto puede ir de una en una o de dos en dos como se le haga cómodo a usted ya solamente es recogerlas todas para ejercer un poquito de presión, esto es sin poner nada en nuestra aguja y pues que nos quede así ustedes ven que quedan un poquito flojitas, ustedes dan mucha vuelta, mucha vuelta y ahí van a lograr que vayan apretando y por ende cerrándose bien el cristal, el riboli mirenlo ahí así es como nos queda, yo creo que con otra vuelta completa pues ya va a estar bien ajustado esto por la cantidad de veces que hemos cruzado con la mostacilla mirenlo ahí entonces al terminar la vuelta así lo que hacemos es que vamos a subir por la siguiente mostacilla, la del lado vale bien que no se le corra, subo por la siguiente hágase camino porque ya no va a querer dejarla cruzar por ahí mirenlo ahí lo ven que no se ve lo plateado entonces suba por la siguiente y por la siguiente vamos ya cruzando hacia la parte delantera mirenlo ahí señores, miren que lindo queda bien cubierto entonces vamos a la parte delantera subiendo por las mostacillas marrones una por una para posicionarnos en la parte delantera así y aquí vamos a hacer lo mismo vamos a poner una mostacilla por cada dos mostacillas marrones gracias me va a quedar así mirenlo ahí esa es precisamente la parte que vamos a poner en la parte de arriba lo ven que hay dos mostacillas cerca esa misma son la mostacilla de arriba entonces como tengo poco hilo lo que voy a hacer es que voy a aprovechar para poner mi base o mi soporte de mi herraje aquí mirenlo ahí me voy a posicionar justo en la mostacilla yo estaba aquí subí por esta y me posicioné por aquí ahí en la misma mostacilla que está justo en el centro pero en la segunda ustedes ven que hay una aquí en el centro en el medio de estas dos que hemos puesto pues la otra que está al ladito y aquí yo voy a colocar cuatro mostacillas número 11 paso a través de la misma por el lado contrario de mi hilo si sale por aquí yo entro por este lado y aquí yo voy a reforzar todas estas piezas para darle más fuerza a mi elaboración porque va a ser un poquito pesado miren así es como queda ven entonces ustedes ven que alrededor yo lo que hice fue que coloquemos las sillas mirenlo ahí del número 11 para darle más más lindura más bonitura entonces miren aquí después de que pongo mi base lo que hago es que voy a anudar aquí atrás para asegurar que este soporte está bien fijado y bien seguro que no se va a mover para ninguna parte aquí aprieto bien y entro por esta mostacilla y así no se mira el hilo por ninguna parte entonces lo que hago es que me traslado por aquí aquí mismo voy a hacer otro nudo aquí mismo voy a hacer otro nudo y me traslado por la siguiente mostacilla y la siguiente aquí yo voy a cortar porque ya me queda poco hilo voy a cambiarlo entonces he puesto mi hilo estoy saliendo por esta mostacilla después de mi soporte la siguiente la que queda arriba grande y aquí yo voy a poner una mostacilla 11 y voy a entrar por la del frente así de sencillo miren como si estuviéramos poniendo cristales aquí en el riboli pongo otra y sigo mi camino por el frente mirenlo ahí por las mostacillas que están arriba y pongo la última mostacilla aquí así entonces miren aquí es el momento donde yo voy a colocar mi parte de abajo del arete miren me voy a guiar de mi soporte que está aquí arriba y aquí abajo déjenme tomar la aguja para mostrarle verdad que tengo esos dos arriba donde va mi base mi soporte entonces estas dos me van a guiar de donde yo tengo que poner mi primera parte como en esta por ejemplo es justamente aquí en esta crucecita mirenlo ahí en esta crucecita donde yo voy a colocar mi base aquí yo he dejado un hilo pero como yo cambié el hilo ya yo no lo necesito ya yo había hecho dos nudos previamente yo voy a cortar este hilo para que no me estorbe entonces déjame mover esto para acá porque solamente me faltan cuatro como cuatro ocho mostacillas ok vamos a ver si se ve bien miren aquí es donde yo voy a posicionar mi arete porque está justo debajo de las mostacillas que tengo aquí arriba como referencia y de esta que acabo de poner ustedes ven que hay dos mostacillas una y dos laterales entonces yo voy a pasar por esa mostacilla céntrica mirenla ahí la que está justo debajo de la mostacilla que yo acabo de poner y es ahí donde yo voy a colocar mi base me aseguro de que esté derecha que no esté así sino que esté en la posición que tiene que estar y estas mostacillas que ustedes ven aquí que están paralelas esa y esa como mi hilo sale para adelante yo voy a tomar una mostacilla en mi aguja y voy a tomar mi pieza y voy a entrar por la mostacilla que me va a quedar paralela con esta ok entonces entro mi aguja con esa mostacilla puesta ahí así y ahora voy a tomar otra mostacilla de este lado y voy a pasar a través de la mostacilla del riboli y yo les voy a mostrar ahora como va a quedar esto miren ustedes se acuerdan la crucecita de la serie ahorita mirenla como se forma lo ven así es como se forma y aquí yo voy a repasar estas piezas todas ok he vuelto entonces miren lo que le mostraba es que se forma la crucecita entonces aquí yo he cruzado después de hacer mi cruz yo he cruzado por estas dos mostacillas para reforzarla yo voy a cruzar nuevamente por estas para darle más soporte a mi trabajo más fuerza a lo bien vuelvo y cruzo y aquí voy a darme la vuelta voy a cruzar por la del lado voy a avanzar por la siguiente y aquí vuelvo y hago lo mismo señores miren tomo una mostacilla del número 8 y la paso por la mostacilla que me queda en el riboli esa que está ahí justo paralela con la que acabó con la que viene a colocarse de mi pieza anterior miren como mirenla ahí se va a formar otra cruz de cinta llevo tres lados y el tercero es este paso nuevamente por la pieza y miren miren dónde se forma la cruz otra vez vale bien y así es como le queda queda muy bonito señores de elaboración ahora lo que usted tiene que hacer es avanzar por la siguiente refuerce estas que están aquí aquí adentro si quiere vaya y refuerza también bueno lo vamos a hacer mirenlo ahí refuercen también estas cuatro que están aquí en todas las orillas usted va a encontrar usted va a encontrar piezas que reforzar y mientras más refuerza miren más bonito queda su trabajo lo ven entonces subo nuevamente por aquí entro por la siguiente mostacilla y miren aquí entro por la siguiente así señores yo estaba hablando y el teléfono no estaba grabando entonces lo que yo hice fue después de que el video se me cortó pues que fui aquí después de poner estas dos mostacillas aquí yo vine aquí hice lo mismo que hice anteriormente aquí poner una y una mostacilla para completar mi cruz irme en la parte trasera y hacer lo mismo y reforzar aquí y reforzar en el centro mayormente aquí se refuerzan solamente tres no cuatro porque la número cuatro queda en la parte del riboli entonces ahora yo les decía cuando estaba hablando sin grabar que si usted quiere después de salir de aquí usted puede bien poner sus mostacillas aquí las que van ahí en ese lado una dos y tres y seguir por aquí y bajar para poner su gota yo lo que hice fue que voy a dejar esto para último voy primero a poner mi gota aquí y luego pues ya me encargo de subir hasta allá y poner las últimas tres mostacillas que me faltan entonces aquí estoy yo estaba grabando y no o sea estaba hablando y no estaba grabando ok entonces aquí yo voy a poner en mi aguja dos mostacillas una gota y una mostacilla al final siempre entro por la gota por la parte más fina bajo todo esto al final de mi hilo y aquí me voy a devolver omitiendo esta mostacilla no la paso por ahí la aguja sino que solamente voy a pasar por la perla perdón la gota y la mostacilla de arriba así y aquí voy a colocar otra mostacilla y voy a entrar por la mostacilla del lado entonces así es como tiene que quedarme mi trabajo no tienen que apretar mucho esto porque queremos que ella tenga un poco de movilidad ahí adentro y se vea muy bonita mírenlo ahí entonces ahora yo voy a subir por aquí y me voy a trasladar hasta aquí arriba yo también pudiera devolverme por aquí como usted entienda mire usted puede devolverse por aquí mismo por esta mostacilla por esa que está ahí por la de abajo pues como les decía este esta técnica es muy útil y al final usted puede pasar por cualquier lugar de estos y no se va a ver ningún tipo de hilo entonces miren he llegado aquí a el hueco donde me falta una mostacilla 11 paso por la de adelante la del frente ahí está entonces estoy en esta paso la mostacilla y entro por la del frente derecho ahí como si tuviéramos poniendo un cristal señor en un riboli o una perla y por último esta de aquí y este arete está terminado señores miren miren que belleza entonces nada vamos a seguir nuestro camino por aquí vamos a anudar en cuanto tengamos la oportunidad en cuanto encontremos un lugar que nos guste para hacer nuestros nudos yo voy a hacer uno aquí mismo tengo tengo uno tengo dos avanzo por esta misma mostacilla de aquí el hilo se quiere quedar ahí ajá entonces avanzo por la próxima y aquí voy a hacer otros dos nudos porque aquí atrás no se va a ver él no se ve como quiera cuando usted trabaja bien el hilo no se ve por ninguna parte pero para que se vea menos entonces miren aquí he hecho dos nudos aprieto bien avanzo por la siguiente mostacilla 8 así la siguiente 8 aquí voy a hacer por último mis dos nudos más los últimos dos de este hermosísimo arete elegante que usted puede hacer con piedras preciosas usted lo puede hacer con iconos puede hacerlo con perlas con cristal con lo que usted guste entonces miren aquí yo se quiere ir por ahí la aguja yo he pasado ya por varios varias mostacillas y he hecho varios nudos y aquí voy a llevar mi nudo hacia el final hacia atrás y aquí es donde yo voy a hablar bien y a cortar y que les digo mis amores totalistas miren ya solamente es colocar nuestra base esta base es en oro laminado siempre trabaja en oro laminado para que le den calidad a su trabajo y esta viene con su argolla incluida que solamente usted tiene que abrirla hacia el lado así para el lado ya yo la había abierto y aquí coloco mi arete con la parte para atrás y pues cierro bien aprieto bien que quede bien bien justo así y miren que belleza yo espero que ustedes les saquen mucho provecho a este taller tutorial que les guste su elaboración miren que belleza señores esto está bellísimo usted lo pone de la manera que entienda estos son los que hemos hecho con mostacillas con mostacilla número 11 cristales 4 2 y 6 2 4 6 riboli también de 14 y mostacilla del número 15 la misma técnica la misma forma miren solamente que aquí usamos de a 3 en 3 en cada pico como les decía ahorita y es así como quedan estos se ven estos se ven más elegantes porque hemos usado mostacillas pequeñas que era lo que yo les decía al principio entonces decidimos hacer esto con mostacillas más grande como en este caso para que usted aprenda de una manera más fácil como mostacillas grande usted puede aprender más fácil y después pues implementarlo a mostacillas pequeñas entonces nada eso era todo lo que quería compartir con ustedes de la boca al otro arete pereza ahora sí entonces eso es todo por hoy si les gusta pues síganme en mi canal ya ustedes lo conocen ya saben y nada mis amores eso es todo espero que haya sido de ayuda para ustedes que les haya gustado tanto como a mí miren qué preciosidad una cosa muy muy elegante mirenlo ahí bellísimos sáquenle provecho háganlo para ustedes o para un regalo o quizás para negocio como les dije anteriormente no es de mi autoría créditos a su autora yo compré el tutorial del taller y me animé a hacerles uno para que ustedes aprendan también hacer esta belleza entonces mírenlo ahí nada chicas cuídense bye bye chicas 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 Gracias por ver el video.